Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a William Gameplays, espero que estés de lo mejor. En este nuevo video estamos con el FC25 y te traigo cómo jugar. Primero que todo, siempre mantén las actualizaciones más recientes de plantillas. Aquí es lo que siempre recomiendo cada vez que entres al juego, porque no se descargan automáticamente. Ok, les venía y les decía cómo jugar online el modo Rush. ¿Qué es el modo Rush? Es como un 5 vs 5, es como una Kingsley, el nuevo modo de juego que se implementó, se añadió para este FC25. Ok, primero que todo vamos a entrar en Ultimate Team, vamos a utilizar jugadores de Ultimate Team, también lo puedes jugar en modo offline. También, pero vamos a entrar en el Ultimate Team. Ok, debes estar, si usas PlayStation, tienes tu membresía activa de PlayStation Plus para jugar online, si utilizas Gamepad, tu membresía activa de, o si utilizas Xbox, mejor, tu membresía activa de Gamepad. Paso, ok, no vamos a ir en jugar, vamos a ir donde dice Rush y dice, juega contra amistades 5 vs 5. Ok, elige un futbolista de tu club, ok, elige un futbolista de tu club para unirte a un equipo de Rush junto a 3 amistades, ok. Puedes jugar el Rush, me salí, hice brincos, el Rush lo puedes jugar contra personas totalmente aleatorias o invitar a tus amigos. Cualquiera de las dos formas puedes hacerlo, ok. Aquí entonces voy a ver qué jugadores tengo en mi plantilla, voy a ver cómo apenas estamos empezando, recién estoy empezando a jugar. Aquí están todos los jugadores que tengo en mi club. Cualquiera de estos me puede salir, ok. Cualquiera de estos jugadores cuando vaya a jugar en el Rush, ok. Ok, aquí modifico un poco mis tácticas y todo esto. Ahora sí nos vamos a ver qué jugador nos sale o si lo podemos escoger, no sé, la primera vez que juego esto. Ok, entonces nos vamos a jugar, vamos a Rush y dice fin de temporada, jugar contra amistades, como les decía, o jugar un partido informal. Vamos a darle para jugar partido informal, cargando y dice lo siguiente, te damos la bienvenida Rush. El evento 19 horas termina, arranca tu aventura con Rush, con este evento por tiempo limitado. Ok, requisitos del futbolista, tiene que ser intransferible y máximo 79 de GLB, o la media máximo, ok. Entonces le damos buscar miembros, aquí lo que va a hacer es buscar jugadores para que se emparejen en mi equipo. Ah, mira, ya los encontró tan rápido, ya los encontró tan rápido. Ahora buscando los futbolistas de mi club, ahora verifica los requisitos que te dije, máximo de 79. Y me salieron estos. Jeremy, Chalobá. Bueno, estos fueron los que me salieron. Ya los otros están escogiendo a sus jugadores. Ok, me salieron un defensa, un mediocampista, un delantero. Ah, me sale el jugador por cada posición y yo escojo el que quiero. Ok, aquí está. Yo escojo a Chalobá. Los otros compañeros, aquí está López Miguel, Inaberto, Toti XD. Es decir, aquí lo puedes ver. Mis compañeros de equipo. Yo les doy seleccionado. Aquí se comienza un control regresivo para esperar a que los demás escojan. Recuerda que son cuatro jugadores del campo y el portero, pero el portero juega automático. Ok, aquí se pone rush. Ok, bloqueando plantilla. Es decir, ya todos escogimos los jugadores. Se bloquea. Nadie puede modificar nada. Por lo que entiendo y veo. Ahora buscando rivales. Ahora está buscando los rivales. De acuerdo a todo el proceso que hicimos nosotros, se encuentra un rival. Así que todo esto es buenísimo esto. Pensé que esto iba a demorar bastante. Cargando partidos de una vez. Y veamos a ver qué sucede. Listo, ha empezado el partido. Cuatro versus cuatro. Esto tiene sus reglas específicas. Tarjetas amarillas. Dos tarjetas amarillas. Inhabilita. Ataca a mi equipo. Gol. Y mira, si te das cuenta, en la parte superior. Estaré los cuatro jugadores de mi equipo. Ahí sale quien me dio el gol. Y en la otra parte, los cuatro jugadores de mi rival. Es decir, el nombre de usuario de cada uno. Bueno, muy fácil jugar online. Rush. Ahora toca jugar y ver. Ya lo había jugado antes de grabar este video. Y me parece muy... Como un club es pro o algo así. Pero en esta escala. Porque cada uno tiene su jugador. Y cada uno cumple una función específica. Bueno, mi gente. Esto ha sido todo. Espero que te suscribas a nuestro canal. Que nos regales un like. Vamos a estar subiendo tutoriales y muchos videos de todo lo relacionado del FC25. Si tienes alguno en específico, déjanos en los comentarios y te responden. Adiós. ¡Suscríbete! Ball in the middle. They're collecting the ball in the middle of the park. Dangerous ball. They're in a very good position. ¡Gooooooool! That was as cold as the bathroom floor. What a finish. That's a threatening ball. There's good position there in the right hallway. Can they? A great ball. That was deflected there. Throw in to come. Oh, they got a great chance against the keeper. It's safe, but it's back at the plate. A throw in here.